Este es un diamante. Y este es el Diamante de México, el triángulo del crecimiento con mayor densidad de ciudades y fuerza laboral del país, donde se genera el 51% del Producto Interno Bruto, un grupo de estados con infraestructura y activos productivos de alto nivel sobre los que avanza el desarrollo económico de México. Estas características han hecho que empresas internacionales de diversos giros se hayan instalado exitosamente en esta zona, generando así el boom industrial de los últimos años. Esta es la oportunidad que cientos de MIPIMES han capitalizado. ¿Cómo? Profesionalizando sus procesos, con lo que han expandido su mercado a nivel nacional e internacional. En Grupo Cinao, vivimos a diario en nuestros parques industriales el alto potencial para generar y desarrollar empresas. Es por eso que te invitamos a que te sumes a los inversionistas y empresarios que han transformado su forma de hacer negocios. ¿Cómo iniciar? Además de tener una empresa o intención de invertir, lo primero que se necesita es un lugar adecuado para establecerse, apto por su ubicación y características de construcción. Es por eso que en Cinao creamos Novotech, un área especializada en la construcción de parques industriales, con lo que favorecemos la incorporación de los empresarios locales a la cadena de negocio de las Tier 1 y 2. Además con planes de financiamiento que facilitarán su decisión de invertir en las industrias que están impulsando esta zona de México. Nuestros parques industriales han logrado su éxito tanto en empresarios como en inversionistas, que han encontrado en nuestra ubicación y estilo de construcción la garantía de su compra. Estamos orgullosos de participar en el fortalecimiento de la economía de la región y la consolidación de oportunidades de desarrollo, dando a las empresas de la región el lugar que se merecen, ampliando la visión económica y social a las MIPIMIS. Cinao Novotech